Y siguiendo con el tema de los cantantes españoles que están con todo, Enrique Bumburi abrió un nuevo concierto el próximo 16 de octubre en el Coloso de Reforma luego de dos fechas agotadas. El intérprete se encuentra promocionando ahora su más reciente producción musical titulada Expectativas. Con el lanzamiento de este álbum se publicó el cortometraje Expectativas, a short film, donde se narra el proceso de grabación del disco EP en Texas. Imagen Noticias con Paco Sea Lunes a Viernes 5.50 AM Participa en Imagen Televisión